Y estamos aquí de vuelta, ya en este espacio de primera mano, está aquí con nosotros en el estudio René García. Te agradezco mucho la invitación, que hayas estado aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias Tony por la invitación, por el espacio. Bien, René García, él es regidor del Partido del Trabajo. Ayer tomó protesta junto con todos los integrantes del ayuntamiento. ¿Y cómo te sientes René? Muy bien, creo que hay una expectativa muy alta y creo que hay mucho que hacer por Hermosillo. Y estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la nueva administración. Y veo también que hay una excelente comunicación a nivel estado con nuestro gobernador, Alfonso Durazo. Creo que va a ser un excelente papel. Él lo ha dicho, que va a ser un gobernador municipalista. Y vamos a estar ahí para atender a la ciudadanía. Creo que no podemos, lo importante no debe estar a merced de lo menos importante. Y creo que lo que le duele más ahorita a Hermosillo es el tema de la pavimentación, el tema de las calles. Y ya mencionó un tema del gobernador. Y también por nuestro lado traemos el tema también por medio de Marina Trinitaria. Queremos impulsarlo ahí con el presidente, comentarlo. Ya se ha hecho en otras administraciones. Que han comprado incluso camiones de basura subsidiados por el tema de Marina Trinitaria. Y ya se han hecho temas de pavimentación en Hermosillo y en otros municipios. Bien, René, hay mucha gente que de repente escucha la palabra regidor. O de repente prendes las noticias y ves que un regidor comentó esto o propusieron esto. Pero muchas veces nos perdemos y no entendemos a ciencia cierta qué es lo que hacen. ¿Qué le puede decir a toda la gente? ¿Qué es lo que hace un regidor? Porque es una labor importantísima que a veces pasa desapercibida. ¿A qué se dedica un regidor? ¿Cuál es su labor? Los regidores analizan, proponen y deliberan todo lo que, los temas de la administración municipal. Y pues así como podemos aprobar o no aprobar las cosas que proponen otros regidores o el mismo alcalde. Y es estar y observar qué es lo que se está haciendo en el tema de la administración municipal. Y buscar la manera de que se utilicen de la mejor manera los recursos. Y también el estar vigilando las obras que se hagan, el estar en campo también atendiendo a la ciudadanía, buscando la manera de gestionar. Bien, ¿y cómo ves Hermosillo? Hermosillo desde luego presenta distintos retos. Hay cosas en las que son inocultables, digamos, como el tema de las calles o el tema de la seguridad pública. Por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? ¿Son retos importantes? ¿Son retos que se podrán superar? Hay algunos que veas tú, ¿no? ¿Sabes que esto de plano no se va a poder lograr? ¿Cuál es el diagnóstico que pudieras dar? Yo creo que hay muy buena voluntad, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Y por nuestra parte también, aquí a nivel municipal, como regidor, vamos a tratar de impulsar y de buscar la manera de que se tomen las mejores decisiones para solucionar todos los problemas. Te comento también que soy parte de la Comisión de Seguridad. Y ha habido un reclamo, yo he visitado las colonias y también he platicado con algunos policías y me dicen que el reclamo es el mismo, tanto de ciudadanía como de los policías, de que no hay recorridos en las colonias, que debería de haber una constante... Y que saben las zonas que realmente hay más tema de inseguridad recurrente. Y creo que es importante trabajar en eso, trabajar en que los elementos tengan los recursos necesarios para poder hacer bien su labor y lo vamos a hacer. Bien, vamos a platicar un poquito sobre la integración del gabinete municipal. Salió en algunos nombramientos que estuvimos dándonos cuenta. Y vimos aquí, por ejemplo, el comisario de la Policía Preventiva, Manuel Emilio Hoyos. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Ciencias Forenses y Victimología. Es agente especial de enlace en la Policía Sonora, Arizona, con diferentes autoridades norteamericanas, como mexicanas, federales, estatales y locales. Fue supervisor de seguridad privada y jefe de seguridad corporativa. Por ejemplo, este perfil, ¿cómo lo ves? Yo veo excelente que se tomen en cuenta las cualidades, el historial que han tenido las personas antes de tomar un cargo, porque creo que es importante que tengamos una persona con experiencia y con capacidad para realmente tomar decisiones correctas. Bien. Y, bueno, te va a tocar integrar esta Comisión de Seguridad Pública. La gente, desde luego, va a esperar resultados, ¿no? Independientemente de la comisión, va a esperar resultados de seguridad pública, del ente, pues, no de gobierno. La gente lo que espera es que ya no lo asalten afuera de su casa. ¿Cuáles son los problemas que has visto? Es decir, ¿no es la misma situación la que se vive en Hermosillo, a la que se pueda vivir, por ejemplo, en Caborca, o la que se pueda vivir en Tubutama, por ejemplo? Hermosillo tiene otros retos distintos. ¿Cuáles crees tú que sean las problemáticas que más le preocupan ahorita al hermosillense, en cuestión de seguridad, no? En cuestión de seguridad. Yo creo que existe mucho tema de droadicción y creo que también es importante no solo el tema de los rondines, sino también trabajar desde las causas, que viene siendo el qué haces con los jóvenes, el qué haces con las personas para que enfoquen su energía, para que enfoquen sus esfuerzos en cosas positivas. Y desde ahí también te digo que estamos en la Comisión de Deporte y Juventud. Y en el tema de deporte, pues también hemos estado anteriormente apoyando dentro de nuestras posibilidades, lo mucho o poco, pues también hemos apoyado en esos temas. El tema de prevención es muy importante. Y sobre todo, pues darle atención directa a la ciudadanía y pronta, porque muchas veces suceden temas y no proceden porque no hay esa prontitud de actuar. Muy bien, perfecto. René, no sé, ¿algo que quieras decirle al auditorio antes de despedirnos? Gracias. Quiero decirles que estamos a la orden, ahí en Hermosillo, en el Cabildo, en mi cubículo es en el 4, estamos de verdad en lo que podamos apoyar y en lo que podamos intervenir, estamos a la orden. Ahí pueden buscarme en mis redes y siempre contesto los mensajes, a veces me tardo, pero siempre les contesto. Y pues muchas gracias por el espacio. Bien, pues ahí está. Muchas gracias René García, regidor del Partido del Trabajo. Preside la Comisión de Educación, preside la Comisión de Deporte, dos comisiones importantísimas para el desarrollo. Perdón que te interrumpa, presido la Comisión de Servicios Públicos. Servicios Públicos. Estoy en la Comisión de Deporte, Cultura, estoy en la Comisión de Asuntos Indígenas, estoy en la Comisión de Seguridad. Ok, ok, es integrante de esas comisiones, desde luego pues son comisiones importantes que van a dar de qué hablar en los próximos tres años. Muchas gracias René, te agradezco mucho. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Gracias.